Ni un voto más para Nueva Alianza, resaltó el diputado local Jefté Méndez Hernández, al renunciar al partido que lo llevó a la curul legislativa, quien agregó que continuará como servidor público de forma independiente, para refrendar su compromiso social. Al respecto, señaló que el partido Nueva Alianza, PANAL, en su representación estatal fue vendido al mejor postor, defraudando así a los ciudadanos que emitieron su voto y creyeron en la institución política. Fue de que el partido se vendió al mejor postor y tenemos los casos muy concretos donde se vendieron municipios como Tuxtepec, como Tututepec, como Huatulco y emblemáticamente Salina Cruz, como ya lo mencioné, y donde se traicionaron a miles de oaxaqueños que votaron por Nueva Alianza, que votaron más que por Nueva Alianza por los candidatos ciudadanos que tuvo Nueva Alianza y por la situación también de que nunca hemos tenido la cobertura, ni el apoyo, ni el respaldo del Comité Nacional. Denunció malversación de recursos y un estrecho nexo con la sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, donde aseguró que el secretario general estatal, Joaquín Echeverría, es quien toma las decisiones del PANAL. Se van dos del comité, del comité estatal formal, la secretaria de finanzas, la maestra Angélica Espinosa, se va un servidor como secretario general, se van varios consejeros que está aquí la maestra Almarrosa, el maestro Lorenzo, que son consejeros de Nueva Alianza, se van varios comités, se van varios regidores y se van varios líderes naturales que tuvieron la votación histórica que tuvo Nueva Alianza en el 2013. Las malas decisiones del partido han hecho que Nueva Alianza pierda credibilidad en Oaxaca. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.